Esta iniciativa en realidad surge de parte de ellas, de este grupo de mujeres que se han juntado con la idea de generar una fuente de trabajo, digamos. Y bueno, el municipio siempre trata de apoyar estos emprendimientos que son importantes porque el trabajo es escaso. Bueno, así que estaba este lugar, entonces se le facilitó el lugar. Estamos hablando de este primer piso coqueto que tenemos en el Zoom Indio Trompa. Sí, en el Zoom Indio Trompa, está bien luminoso, así que bueno, creo que se van a poder, por lo menos en principio pueden estar acá. Y lo mismo, bueno, el colectivo cuando tienen que ir a comprar los insumos, también se les facilita, como para que, porque son bultos importantes los que traen, así que bueno, eso también les ayuda. A través del programa Talleres Familiares del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es un proyecto que a nosotros nos llena de satisfacción, es un proyecto asociativo, como nos dice nuestra Ministra Alicia Kirchner, estos proyectos asociativos reivindican, entre otras cosas, la solidaridad, el esfuerzo compartido, y terminar con una inercia individualista que traíamos desde los años 90, y bueno, demostrando una vez más que el esfuerzo entre todos rinde mejores frutos. Bueno, y acá estamos con esta cooperativa incipiente aún, que ya tiene algunos trabajos realizados, pero que vamos a seguir fortaleciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En la primera etapa fue con herramientas, con sus maquinarias, en la segunda etapa va a ser con insumos, y el sueño nuestro es que esta cooperativa, esta blanquería B&G, llegue a tener su propia marca, nosotros tenemos un programa de marca colectiva, así que iremos evaluando el desarrollo, y por supuesto que queremos el éxito, digamos, de esta iniciativa, sería que Trenkelau, que tenga su propia marca de blanquería, por supuesto que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación va a reforzar en todo lo que puede esta iniciativa. El Ministerio de Desarrollo siempre trabaja en forma bastante anónima, en esta oportunidad las chicas han decidido mostrar su producción, y bueno, por eso la estamos acompañando. Como este proyecto tenemos varios emprendimientos ya, unos en carpeta, otros en desarrollo, y esperemos que toda la comunidad de Trenkelau, que pueda hacer su aporte, porque nosotros creemos que la mejor forma de incluir es el trabajo. Y bueno, mientras generemos trabajo, estamos haciendo una tarea de inclusión formidable, y esperemos que esta no sea solo una tarea del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sino que todas las fuerzas vivas y agrupaciones de Trenkelau, colaboren con esta iniciativa. Se llama Blanquería Trenkelau en B&G. ¿Qué es lo que han confeccionado hasta ahora? Hemos confeccionado sábanas, cortinas, jaquetillas, manteles, tenemos demanda de manteles ahora, así que estamos trabajando y hacemos lo que pidan. Todo venta libre al público. Venta libre al público, sí. Y la fábrica está abierta para quien quiera venir a mirar, cómo trabajamos, estamos trabajando todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En este momento somos 5 mamás. 5 mamás. Sí. En este momento somos 5 mamás que estamos trabajando todos los días. Así que no se les complica por cantidad. No se nos complica y en este momento pienso que más adelante vamos a estar tratando de meter más gente. Claro. Porque nos va a hacer falta, porque ya tenemos bastante demanda, así que hablamos con el doctor Coqui y nos pidieron que pasemos presupuesto de mantas, de cubrecamas, así que... Esto sería para el hospital. Para el hospital y para el hogar. Sí, para el hogar de Encheano. Todo lo que se ve lo hicimos nosotros acá, todos los días trabajando. En compañía y, qué sé yo, somos muy compañeras todas hasta ahora. Estamos trabajando muy lindo todos los días, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. El municipio nos ha dado una mano también espectacular. Ya el lugar, nomás con solo tener el lugar, no hubiésemos podido hacer esto tampoco. Así que nosotros seguimos pidiendo. Muy bien. Suerte para vos y todas las que integran este lugar. Y dejáme decir que la gente que quiera comprar sábanas, cortinas, lo que quiera, se puede acercar al Zuna acá. Tenemos una página en internet también, que estamos bajando todas las cosas, así que hay una página de blanquería, B&G. Todo lo que se quiera sumar, que quiera venir a comprar. La fábrica está abierta todos los días.